Llegaron los desafíos de temporada de Vagovit. Todas en algún momento sentimos la piel del cuerpo más fina, como flojita, suelta. Por eso acepté el desafío 7 días de la nueva Vagovit Reafirmante. Vagovit desarrolló una fórmula con pura vitamina A y Pepa Thai, un complejo biotecnológico marino que mejora la microcirculación, fortaleciendo las fibras de sostén. Sumata el desafío 7 días de la nueva Vagovit Reafirmante. Escribinos a tu piel en línea y conseguila con un descuento. Llegaron los desafíos de temporada de Vagovit. ¿Sabés cómo hice para subirle el color a mi piel? Me sumé al desafío 3 días de Vagovit Bronceado Progresivo. Una emulsión de tecnología avanzada que logra un tono natural en cuerpo y cara. La piel queda hidratada, más luminosa y en solo 3 días bronceada. Sumate al desafío 3 días de Vagovit Bronceado Progresivo y subile el color a tu piel. Escribinos a tu piel en línea y conseguila con un descuento. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!